Desde el Club de Calidad hemos diseñado y estamos trabajando en un proyecto pionero de formación en economía circular. Objetivo. Promover la formación y capacitación de los profesionales en competencias verdes y circulares. Queremos fomentar el emprendimiento y las nuevas oportunidades laborales en territorios con altas tasas de desempleo a través de la economía circular. Antecedentes. Cada vez más jóvenes se tienen que ir de Asturias por la falta de oportunidades laborales. Una de las consecuencias es que en nuestro entorno rural cada vez vive menos gente. ¿A quién va dirigido el proyecto? Está centrado en alumnado de centros de formación profesional y universidad. También está dirigido a empresas que busquen talento o quieran reciclar a sus trabajadores en competencias verdes. ¿Qué fases tiene el proyecto? Estudio inicial técnico sobre la situación del mercado laboral asturiano. Proyecto piloto con la creación de itinerarios formativos en competencias verdes. Informe técnico final que recogerá los principales resultados obtenidos en el proyecto. Jornada de clausura con networking entre participantes y presentación de resultados. ¿Qué conclusiones hemos obtenido en la fase 1 del estudio? Detectamos una necesidad en el mercado laboral asturiano de una formación dedicada a la economía circular. ¿Cómo tiene que ser esa formación? Dirigida a personas con una capacitación profesional preexistente. Contenidos modulares que se puedan adaptar o integrar en otros itinerarios de formación, como ciclos de formación profesional o grados universitarios. Aportarán los conceptos fundamentales sobre economía circular, reforzando la ventaja competitiva que supone apostar por un modelo productivo circular. ¿Quieres saber más sobre Emplea Circular? Síguenos y no te pierdas nada. Gracias.